¿Qué tal mi gente? Bueno, acaba de salir la audiencia, recién salió de Olorno hace 4 minutos y por lo visto según Parlamento de Comunicación, uno de los más fiables, anoche sábado de luz logró el 14% de cuota de pantalla y 1.338.000 espectadores. El programa de la fábrica de la tele fue la emisión no informativa más vista de ayer en Telecinco con 5.086.000 espectadores únicos. Bueno, eso se refiere a todos los que en algún momento pinchó pero la media estuvo en 1.338.000 espectadores. Bueno, comentaros primero por favor que le deis like. Vamos a analizar un poquito esto. No dice si fue líder, me imagino que con esa cuota de pantalla me imagino que fueron líderes porque no hay más información sobre otras audiencias en Antena 3 y en Televisión Española. Entiendo que fueron líderes. Ayer estuve en un directo de Nima y el Gato Cotilla os recomiendo que os suscribáis. Y bueno, estuve apuntando que yo calculaba que entre el 14, 14% 14.5% de cuota de pantalla creía que iba a ser las audiencias. Creo recordar que dije eso, 14, 14.5%. Lo podéis ver en el directo. Entendía que la noche de ayer se había cebado muchísimo durante el fin de semana incluso en Sálvame y en Fiesta. Los dos, en ambos. Primeramente porque a Fiesta también le interesa porque hoy seguramente esté Alba Carrillo esta tarde allí. Me imagino que hoy irá Alba Carrillo a hablar todo lo que fue en la noche anterior, el sábado de luz, ¿no? El poli. Así que bueno, entiendo que son líderes. No sé si ellos esperaban más del 14% y algo más de 1.300.000 espectadores. A ver, no son los datos de hace dos años, pero evidentemente están sabiendo tocar las teclas últimamente para que les vaya bien tanto en Sálvame como en Sábado de luz. O sea, yo no voy a poner paliativo algo que es evidente y que es real, ¿no? La forma, os lo he dicho en muchísimas ocasiones, la forma de que desapareciesen este tipo de programas simplemente es que o los anunciantes se fueran. Ya el tema de luz están muy a la vuelta de la esquina y seguramente los anunciantes, algunos se irán cayendo. Sería una de las opciones y la otra opción sería que hubiera una bajada durante varios meses de un porcentaje que ya no les conviniera, ¿no? Es decir, que estuviéramos hablando de un 8% todas las tardes en Sálvame, un 8,5, un 9 el día que mejor, pues eso ya sí sería un poco insostenible. Mientras tanto, pues yo veo que están poquito a poco levantándolo. ¿Qué es coyuntural? Puede ser, pero sinceramente últimamente ya sea Alba Carrillo, ya sea Ana María Aldón, ya sea quien sea, la verdad que están sabiendo tocar las teclas para volver a relanzarse. Yo simplemente os digo la realidad tal y como la analizo. Al igual que hasta hace medio año estábamos diciendo que el peor mes de agosto, el peor mes de julio, el peor mes de septiembre, pues bueno, he de deciros que es verdad que llevan dos o tres meses que están relanzando. No como hace dos años, pero que vuelven a estar un poquito más arriba y que según este porcentaje, aunque no ha trascendido, que es lo que emitieron en Televisión Española, como decía antes, en Antena 3, entiendo, entiendo que el porcentaje es de liderazgo. Entiendo, ¿eh? Lo pongo un poco en cuarentena, pero entiendo que el 14% y ese número de espectadores, no creo yo que hubiera otra cosa que fuera más vista que esto con estos datos sobre la mesa, ¿no? Dicho esto, amigos, ese like, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.